Nuevamente Cusco se viste de fiesta, el Jauca y Pata fue escenario de una imponente celebración por el décimo sexto aniversario de la declaratoria del santuario de Machu Picchu, como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Actividad encabezada por el alcalde y general Luis Beltrán Pantoja Calvo, a través de la Gerencia de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, mediante el proyecto cultural Arte Cultura. Ese valioso legado que nos han dejado nuestros antepasados hace que, señores, primero nos sintamos orgullosos y, segundo, renovamos el día de hoy el compromiso de cuidar y proteger ese valioso legado. Y decirle al mundo, decirle al Perú y al mundo, que visite una ciudad sagrada y milenaria como la nuestra, que visite una maravilla del mundo. Todo inició con el imponente ingreso del Inca, la Coya y su séquito real, dirigiéndose así al alcalde del Cusco e instándolo a continuar con la labor de preservar nuestro patrimonio y trabajar en pro y beneficio de la población. La autoridad provincial general Luis Beltrán Pantoja Calvo ratificó su compromiso de sumar esfuerzos para promover la reactivación del turismo. La celebración que congregó a gran parte de la población cusqueña y visitantes locales, nacionales y extranjeros, fue amenizada por una retreta musical, la presentación de la compañía histórica Mariano Santos Mateo, la banda del ejército peruano y danzas de parte de las agrupaciones culturales como Filigranas Peruanas y el Centro Cusco de Arte Nativo. Lo que estamos promoviendo es todo lo que respecta a gestión de destino turístico, ya no solamente pensamos en lo que respecta a demanda, sino oferta, qué tipo de calidad, calidad en lo que respecta a servicios, hotelería, guías de turismo, artesanos y todos los que están inmersos en la actividad turística. No hay mayor homenaje para Machu Picchu que ratificar el compromiso de las autoridades para resguardar el orden y la seguridad en Cusco, brindando las garantías para todos los visitantes. Los unidos para honrar el homenaje a nuestro Machu Picchu, a nuestro máximo exponente del turismo, no solo del Cusco, del Perú, sino de todo el mundo. Hoy la policía renueva su compromiso sobre todo para resguardar la ciudad, resguardar la seguridad de los visitantes. Sí, por supuesto que sí, la Policía Nacional del Perú siempre tiene ese compromiso. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatunyacta.